Tú urdiste el crimen Pues muy emocionado con este proyecto, la verdad es una experiencia nueva para mi No había hecho antes música para teatro El proceso me ha parecido muy emocionante Nosotros inicialmente tuvimos un encuentro con Adriana Romero, la directora de este proyecto Donde ella me mostró el libreto, me vendió el producto Básicamente fue eso, yo posteriormente también estudié el libreto Y lo más encantador de esto fue que efectivamente terminé enamorándome del personaje El personaje de Edipo y sintiendo con Edipo su tragedia He escogido un grupo de cámara, un contrabajo, una viola, dos violines, un vibráfono Vianista y como les digo, coro, ese es el formato para el cual he escrito esta música Totalmente novedoso, emocionante O sea, yo encontré algo que no conocía Realmente pues siempre he admirado la música, la música incidental, la música de teatro Pero nunca había entrado en este proceso y pues lo hice, me pareció encantador Además mis muchachos también están muy comprometidos con el asunto y están muy contentos Todos son estudiantes por supuesto en la universidad y están sumamente emocionados Porque no hemos hecho esto, nosotros hacemos conciertos semestralmente Hacemos cuatro programas en teatros, en conciertos pues de una manera muy formal Pero nunca, nunca en este campo del teatro Y pues para nosotros ha sido realmente emocionante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!